Adición con canje hasta 599 La maestra de Juanjo comunica lo siguiente Hoy aprenderás a sumar con canje Escoge dos números Juanjo piensa rápidamente Y dice 175 centímetros que es la estatura de mi maestra Y 115 centímetros que es mi estatura Juanjo representa de estas maneras Las cantidades 175 y 115 Ahora Juanjo va a sumar Empieza sumando las unidades 5 más 5 y dice 10 Cambia por una barrita Ahora agrega las otras barritas Y también las enteras La suma de la estatura de la maestra y de Juanjo es de 290 Hemos hecho una suma con canje Hemos empezado a sumar de las unidades Y hemos canjeado 5 más 5 es 10 Hemos llevado 1 porque hemos canjeado Y ahora hemos sumado las decenas son 9 Y luego las centenas Por lo tanto es 290 Muy bien Vamos a recordar Para efectuar una adición Con canje con canje se coloca los números en vertical Luego se empieza por las unidades Posteriormente se sigue con las decenas y centenas Si la suma es 10 o mayor que 10 Se canjea diciendo llevo 1 De esta manera Suma primero las unidades En este caso 2 más 8 es igual a 10 unidades Escribimos 0 unidades Y llevamos una decena De esta manera Luego sumamos las decenas Teniendo en cuenta La columna de las decenas 1 más 2 más 1 es igual a 4 decenas Por lo tanto escribimos el 4 Ahora vamos al orden de las centenas Sumamos las centenas Miramos en la columna de las centenas 1 más 1 es igual a 2 Por lo tanto colocamos acá 2 Ahora vamos a observar lo que dice Sue Suma con canjes igual que llevando Y Juanjo dice Sí, yo tampoco sabía Claro que sí Canjear es llevar Ahora vamos a practicar Sue practica de esta manera Suma las unidades Luego lleva 1 en las decenas Y en las centenas no lleva nada Ahora el turno es para Leo Leo realiza esta suma 2 más 3 es 5 No canjea Ahora sí 5 más 6 canjea una decena Por lo tanto en las centenas van 3 Muy bien Y el turno ahora es para Marco Marco tiene esta suma 9 más 6 es 15 5 y lleva 1 en las decenas Ahora suma Igual lleva en las centenas Por lo tanto esta es la suma de Marco Vamos a observar Que dice Juanjo Juanjo dice 5 más 7 es 12 Llevo 1 Por lo tanto 6 más 1 es 7 y 4 es 11 Llevo 1 también Entonces 3 más 1 es 4 y 1 es 5 Muy bien Entonces de esta manera Es la suma que están resumiendo De esta manera también podemos resolver Utilizando el abaco 6 más 8 es 14 Llevo 1 En el orden de las decenas aumenta Es 8 8 decenas Y en las centenas es 5 No llevo Muy bien Vamos a seguir resolviendo problemas Utilizando las sumas con canje Estos son los productos que compró la mamá de Sue ¿Cuánto dinero utilizó? Vamos a ver Sue Cómo va a resolver este problema Para ello va a utilizar sumas con canje Pero va a representar con la base 10 Es decir 587 7 unidades 8 decenas Y 5 centenas Luego tenemos el precio de la licuadora Una centena 5 decenas y 4 unidades Ahora Sue suma Unidades con unidades Sale 11 Por lo tanto llevo una decena Igualito canjeo acá Por lo tanto la mamá de Sue Gastó 741 soles Ahora vamos con Leo Leo fue una carrera de bicicletas En la cual se apuntaron 190 niños Y 186 niñas ¿Cuántos participaron en total? Leo Utiliza El abaco Representa 190 Luego Representa 186 186 Ahora suma Unidades con unidades No hay con qué sumar Solo tanto Cojo las unidades Del otro Ahora 3, 6 Sumo Creado usando Paltoon 5 6 16 7 1 19